La Biblia nos da muchos ejemplos, aparte de Pablo, de personas que enfrentaron adversidades y que al final descubrieron que Dios las usó para bendecirlas, formarlas y llevarlas a su propósito. Todas estas personas no hubieran podido decir que valió la pena sufrir con tal de recibir lo que les dio como resultado pasar por esas adversidades. Después de verlos, entenderemos mejor lo que Dios puede hacer a partir de la adversidad que está viviendo usted ahora mismo seguramente. Y voy a hablar de algunos ejemplos solamente que están en las Sagradas Escrituras para entender un poco. Voy a hablar fugazmente. José de Egipto sufrió traición por su familia, esclavitud, prisión antes de venir a ocupar el lugar más importante de Egipto después de Faraón. Estamos hablando de que Faraón era un semidios. Estamos hablando de que Egipto era el mundo. Egipto significa mundo. Era el dueño del mundo. Gobernaba el mundo. Y él era el hombre después de Faraón más importante del mundo. Él administraba todas las riquezas y los alimentos del mundo. Era el consejero número uno del semidios, entre paréntesis porque no existe semidios, pero en esa época se le considera así un Faraón. Él era. Ustedes saben todo ese poder que él tenía encima. Él tenía que ser formado antes de que Dios le ponga donde le prometió que le iba a poner. Por eso yo creo y ya hoy vemos que él pasó todo lo que pasó. Él aprendió a perdonar porque tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos y sin embargo les perdonó. Porque Dios le formó en su adversidad. Yo no sé lo que Dios te prometió, pero estoy seguro que si Dios lo hizo, no es poca cosa. Y si no es poca cosa, él te va a entrenar para darte lo que te quiere dar. Porque si no te entrena, vas a terminar arruinando todo lo que él quiso darte. Así que voy a usar una palabra coloquial. Bancate. Dejate formar por Dios. ¿Es duro lo que te digo? Sí, es duro lo que te digo. Ah, vos decís eso, pastor, porque estás bien. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que nosotros nos pasamos momentos difíciles? ¿Quién te dijo que nos vamos a volver a pasar? Pero tenemos que entender, y me predico a mí mismo también, de que en esos momentos Dios nos está formando. Otro ejemplo, Moisés estuvo fugitivo en el desierto antes de que Dios le llamara para que guiara a su pueblo Israel fuera a Egipto. Moisés era nada más y nada menos que el príncipe. Era un joven soberbio dentro de todo. Y Dios tenía que formar a Moisés y le lleva al desierto 40 años para formarle. Para luego traerlo de vuelta, para liberarle a su pueblo. Fue empleado de su suegro. Fue formado en la adversidad. David, otro gran ejemplo, pasó muchos años huyendo de Saúl antes de llegar a ser el rey más prominente del Antiguo Testamento y de la historia de Israel. Cuando David fue ungido por Samuel, él habrá pensado ese día a un joven que de la nada le llama nada más y nada menos que el profeta de Jehová, el asesor espiritual número uno del rey en la actualidad, en esa época. Y le dice, te voy a ungir porque Dios te llamó al rey. Él habrá pensado, wow, mañana qué hora es la coronación. Ahí empezó su formación. Ya metimos la pata con Saúl, ahora ha pensado Samuel. Contigo no vamos a cometer el mismo error. Te vamos a formar porque vos no sos cualquiera, David. Vos sos el escogido de Jehová. A Saúl Dios le permitió que el pueblo le escoja, pero vos no. Vos sos el jugador de Dios. Vos sos el jugador de Dios. Te va a formar. Del linaje de David tenía que nada más y nada menos venir Cristo. No, era cualquier cosa. Y David fue formado en el desierto. En la cueva de Adulán. ¿Conocen verdad? Era muy grande su llamado, por lo cual su entrenamiento iba a ser duro. Otro, Esther, para las mujeres. No se sientan excluidas. Fue una exiliada judía hasta que Dios la elevó a la posición de reina de Persia y la usó para salvar a su pueblo. Lean la vida de Esther. Mujeres, hermanas, iban a darse cuenta de lo que Dios puede hacer con una exiliada esclava. Y lo que puede hacer por su pueblo fue formada en la adversidad. Otro, Daniel, estuvo cautivo en Babilonia, pero fue promovido por el rey a una alta posición en el gobierno. Él tenía cientos de consejeros, grandes sabios, pero Daniel era el número uno formado en la adversidad. duro lo que pasó a Daniel. Lea la historia de Daniel. Pero así también, este fue su título, 10 veces mejor. Él no era cualquiera. Él era 10 veces mejor. ¿Cómo se formó? Leyendo libros solamente, estudiando, yéndose a seminarios, viendo algún servicio de más que vencedores. no en la adversidad fue formado para ser 10 veces mejor. Y era un hombre que no claudicaba. Era un hombre firme. No era un hombre que tenía emociones hacia Dios. Era un hombre con convicciones hacia Dios y su fe. Otro, los discípulos de Jesús sufrieron persecución, pero Dios usó esa adversidad para diseminar el cristianismo a lo largo del mundo. Gracias a la persecución que recibieron los cristianos en esa época, hoy nosotros podemos predicar su palabra. Dios le dispersó por el mundo. Más que nunca el evangelio ocurrió. María y Marta sufrieron la pérdida de su hermano antes de que Jesús le resucitara. Y así ocasionaron uno de los milagros más grandes descrito en la Biblia, cuando Lázaro se levantó. Hay gente que piensa que sueños y proyectos murieron por todo lo que está pasando ahora. Yo quiero decirte que no necesariamente Dios puede usar para resucitarlos, para su gloria y para su honra. ¿Qué hago mientras? Sé formado para cuando llegue el momento. Ahora volvamos a Pablo. La adversidad puede venir a ser una bendición si Dios, perdón, una bendición de Dios si reaccionamos de la misma manera que Pablo justamente reaccionó y está descrita en el versículo que leímos, 2 Corintios 12, 7 al 10. Como consecuencia de las grandes revelaciones que recibió del Señor, también se le dio un aguijón en la carne para que se mantuviera humilde. Pablo no era cualquiera. Pablo era un tipo que antes de convertirse al cristianismo era un religioso extremadamente respetado. Fariseo de fariseo, discípulo de Gamaliel. Gamaliel era uno de los más grandes maestros que existió. El tipo era una persona ultra inteligente y súper conocedora. Era ciudadano romano. Ser ciudadano romano en esa época era tener el estatus social más grande del mundo. No era cualquiera. Y como broche de oro, cuando se convierte a Cristo, Dios le revela muchas cosas. 60 por ciento, 65 por ciento del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo. Nuestra manera de manejarnos como iglesia, nuestra doctrina y eso fueron reveladas por Dios a Pablo y escritas en la palabra. Y él dice en 2 Corintios que Dios le dio a ese aguijón en el primer versículo en el versículo 7 que estuvimos leyendo dice así y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Él sabía que tenía unas revelaciones más allá del común digámosle aparte del conocimiento que él tenía. Me fue dado un aguijón o sea él sabía que lo que tenía era para que no se enorgullezca. Este Pablo se me fue a la mano de tanto que le di. Vamos a darle un aguijoncito para que sepa que es hombre. Y Pablo entendió. Pablo entendió. El apóstol le pidió a Dios en tres ocasiones que esto le fuera quitado su vida ahora ha sido extremadamente doloroso. No se sabe a ciencia cierta qué fue el aguijón. Hay muchas especulaciones unas más acertadas que otras pero realmente sí se sabe que fue algo que a él realmente le molestaba lo dolía. ¿Por qué? Por eso pidió tres veces hasta que vino la respuesta de Dios y está en el versículo 9 donde le dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso es que todas nuestras áreas débiles nosotros tenemos que entregarle a Dios porque es en las áreas débiles donde Satanás va a querer aprovechar para hacerte caer. Pero cuando vuelve a entregar a Dios esas áreas débiles y viene Satanás para echarte por eso vuelve a decir ¿Querés echarme por mi área débil? Sí, bueno habla con Dios él las tiene en sus manos. Vamos a ver si que puede hacer Satanás. Pero cuando nosotros tratamos de vencer nuestras áreas débiles sin buscar la ayuda de Dios sin buscar la ayuda de los hermanos ¿Saben qué? Volvemos a reincidir volvemos a reincidir ¿Por qué? Porque no le estamos entregando en serio a Dios esas áreas entregarle en serio a Dios esas áreas y vamos a ver qué pasa. ¿Y qué respondió Pablo cuando Dios le dijo bástate mi gracia? En el versículo 9 dice por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Hay dos respuestas en medio de la aflicción que las personas mayormente tienen en cuanto a Dios y en cuanto a la fe dos respuestas y quiero decirle eso o dos grupos mejor dicho pero dos respuestas un grupo se aleja de Dios ante la adversidad se aleja de Dios si el Señor no le llena en sus expectativas algunos se sienten decepcionados y reaccionan de las siguientes maneras escuchen bien dudan de la existencia de Dios es un clásico como ven que han perdido que la adversidad suceda no como ven que ha permitido que la adversidad suceda se preguntan si Él es tal como la Biblia lo describe o sea dudan ya Dios no existe porque permitió esto en mi vida es un clásico ustedes saben que hay una estadística que la mayoría de los ateos actualmente son ateos no por cuestiones racionales no es porque descubrieron efectivamente que Dios no existe o porque hay pruebas que muestran que Dios no existe no es por dos motivos y anoten y vean es por lo moral uno porque quieren pecar a gusto y no quieren rendir cuenta discúlpeme es así y segundo porque sufrieron una pérdida una adversidad un dolor tan fuerte que rechazan la existencia de un Dios bueno que haya permitido eso en su vida yo conozco mucho de ellos y no les culpo más allá de juzgarle le escucho les doy la respuesta que puedo darle y dejo que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer pero la mayoría que no cree es por eso este mismo grupo que se aleja de Dios por ejemplo culpa a Dios de todo como no evitó que el motivo del dolor sucediera deciden culparle a Dios les culpan a Dios Dios es el culpable vean las redes sociales otros se alejan del Señor para siempre hay algunos que no pueden tolerar las dificultades y se enojan tanto con Dios que nunca regresan más a Él otro rechazan la Biblia cuando las personas desconocen las enseñanzas de la palabra de Dios y sus expectativas no son llenadas llegan a pensar que el Señor no cumple sus promesas pero déjeme explicarle algo aquí el problema no radica en la fidelidad de Dios sino en la interpretación equivocada que han dado a su palabra te enseñaron mal quien te dijo que en el mundo no vas a tener aflicción la Biblia habla claramente de eso en el mundo vas a tener aflicción pero no te preocupes yo vencí al mundo dice Cristo mentira eso es que cuando nos convertimos a Cristo no vamos a tener más problemas si vamos a tener problemas pero la diferencia va a ser es que ahora vamos a estar con Él pasando por ellos ¿se recuerdan lo que decía el salmista? mientras pase el valle de sombra de muerte ahí estaré contigo otro cultivan odio y enojo el resultado de esa reacción es una ira mucho más grande la cual lleva a la persona a la amargura y esa amargura lo que puede es envenenar cada aspecto de sus vidas y traer miseria inclusive a todos los que le rodean las adversidades hacen que la gente se aleje de Dios y cree amargura en sus vidas y esa amargura amarga su vida y también de los que les rodea último desperdician su vida desperdician su vida aquellos que se alejan de Dios y de su palabra renuncian al plan que Él tiene para ellos la adversidad que fue diseñada para acercarlos al Señor ha sido desperdiciada al igual que sus vidas porque lo único que tiene el propósito claro en tu vida es Dios si vos te alejas de Él ¿cuál es el tuyo? ahora hablamos del primer grupo de ese grupo que ante la adversidad se aleja de Dios ahora quiero hablar del segundo grupo que espero que estés vos el grupo es el que avanza hacia una comunión más profunda con Dios a causa de la adversidad en vez de alejarse del Señor la mejor opción es acercarnos más a su presencia en medio de la adversidad esta opción trae como resultado lo siguiente y escuchen una fe inconmovible en medio de nuestro dolor el Señor ha demostrado ser fiel al no hacer lo que escuchen bien al no hacer lo que deseamos sino al cumplir sus promesas y estar con nosotros durante el sufrimiento esta gente que se acerca a Dios crean ellos una fe inconmovible otro una paciencia incansable es el comprender que Dios está con nosotros y que tiene un propósito para permitir esta adversidad que recibimos de él la paciencia necesaria para esperar por un tiempo podemos confiar en que no prolongará nuestro sufrimiento más allá de lo que sea necesario conocen el famoso dicho Dios aprieta pero no ahorca eso es cierto entre paréntesis si pero no puede ser que me haya pasado esto a mí yo no aguanto más si podés si podés no vos no sabes lo que es sufrir esto que yo estoy sufriendo tenés toda la razón yo no sé Dios si sabe y si Dios permitió él sabe que podés también salir adelante conjuntamente con el problema él te da la salida pero vas a tener que desarrollar una paciencia incansable no va a ser cuando querés no va a ser de la noche a la mañana pero llegará como dice Habacuc 2.2 escribe la visión aunque tardare espéralo porque llegará y Dios no miente no importa cuánto dure la noche va a amanecer todo va a estar bien otro causa una valentía inquebrantable Dios exhortó por ejemplo a Josué a esforzarse y a ser valiente pues él la acompañaría en todo momento Josué 1.9 que dice Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas hace tuya esta promesa nos dice a nosotros hoy en la actualidad eso mismo cada vez que confiamos en el Señor recibimos la valentía que necesitamos para perseverar y enfrentar el próximo desafío con fe en él miren ya la pasamos mucha esta pandemia es un obstáculo más gente que sufrió sin pandemia familias rotas pérdidas quiebras enfermedades y aquí y aquí estamos firmes escúchenme bien una persona que decide que la adversidad es una oportunidad para acercarse a Dios que logra gran amor por la palabra de Dios nuestra primera reacción ante la adversidad debe de ser leer la Biblia para así preguntarle al Señor lo que Él desea mostrarnos ante la situación que vivimos la palabra de Dios es nuestra posesión más valiosa pues es el Señor nos habla por medio de ella nos anima nos guía nos consuela y reprende es la que es al enfrentar la adversidad con una voluntad sometida a Dios con una determinación acebible y con una fe firme en su palabra que podremos aceptar la prueba que llega a nuestras vidas es de esa manera que reconocemos que la meta del Señor es transformarnos y formarnos de acuerdo a su propósito y podremos dar un mejor testimonio ante las demás personas uno en la trinchera lleva Biblia los soldados cuando tienen que llevarnos llevan un libro de no sé de Adolfo Agüero llevan una Biblia o carta de sus seres queridos algo que le anime en la lucha le dé esperanza yo quiero decirte que la Biblia es una carta de amor del ser que más te ama en todo el mundo llévalo estudialo léelo conocelo refugiate en la palabra de Dios si estás pasando momentos de adversidad refugiate en la palabra de Dios refugiate en la oración la tormenta es fuerte pero va a pasar va a pasar puede que no tengamos la opción de elegir en relación a si vivimos o no una aflicción o un problema en la vida pero cuando llegue a nuestra vida podremos decidir cómo reaccionamos ante ella piense en esto con esto voy a ir terminando también piense en las personas que se han alejado de Dios ¿ha permitido usted que la decepción le lleve a imitarlas a esas personas? ¿cuáles fueron las consecuencias en sus vidas? miren las personas que por algún momento de adversidad se apartaron de Dios ¿qué es de su vida ahora? ¿le fue mejor? ¿le salió mejor las cosas o no? ahora para terminar quiero regalarle estos dos pasajes que a mí me tocan mucho ya puede pasar el grupo también Salmos 34 19 dice así muchas ¿cuántas? muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas la librará Jehová de todas no de algunas de todas te va a librar Jehová ahora para aclarar algo quiero decir aquí no dice que Dios no permitirá que pase por las aflicciones o las adversidades aquí dice que de tener que vivirlas Él le va a ayudar a sobrellevarlas pasarlas y librarlas confía confía otro versículo le dije dos ¿verdad? este es muy conocido Romanos 8.28 dice así y sabemos escribe el apóstol Pablo no es que creemos sabemos viene una connotación de estoy convencido y mira que le hablo por experiencia y por revelación divina que a los que aman a Dios acá amamos a Dios ¿verdad? ¿amén? amén todas no algunas todas las cosas les ayudan a bien esto es a los conformes a su propósito son llamados Dios volcará bien cualquier cosa que nos ocurra si tenemos la paciencia y la confianza necesaria para ver ese momento donde el sol va a salir pero tenemos que tener eso ahora termino con esto hoy se nos da la opción de rendirnos ante la voluntad de Dios pues sabemos que el usará cada prueba para nuestro bien o la segunda opción podemos alejarnos del Señor vivir en rebelión y así desperdiciar nuestra vida por un momento de adversidad que estamos viviendo porque esto es un momento aunque dure todo este año y el año que viene es un momento solamente va a terminar vas a tomar una decisión eterna por un momento es lo más tonto que puede hacer tomar una decisión permanente por unas circunstancias momentáneas no lo hagas pero la decisión está en vos hoy ¿cuál es la decisión que vas a tomar? acercarse mucho más a Dios o alejarte bien de Él decidí vos yo quiero hablar ahora con ustedes para que tomen la decisión correcta para que no se desesperen en los momentos difíciles que están viviendo para que sepan que esto va a terminar y van a venir buenos momentos pero que no se olviden en los buenos momentos que también volverán adversidades pero nunca te olvides de cómo tomar esas adversidades toma de la mano de Dios Dios tiene el control absoluto de todas las cosas mucha gente dice ¿dónde está Dios en estos momentos? y Dios está ahí Él permitió esto agarró la agenda de todo del presidente más importante del mundo hasta el último y rompió dijo este año se hace lo que yo quiero y aquí estamos sé Dios este es un momento donde Dios nos atajó en nuestras casas atajó en nuestros países y nos dije búsquenme porque estoy cerca ¿no escuchan? estoy dando una oportunidad esta adversidad es para que me busquen no para que se alejen es para fortalecerles no para debilitarles va a pasar van a venir mejores momentos pero mientras tanto agárrense de Dios vamos a orar y después vamos a orar Señor en el nombre de Jesús oro Señor por todas estas personas aquí reunidas las que nos están viendo las miles que nos están viendo por la televisión las redes sociales que Señor Tú les hables a través de este mensaje y que ellos se formen en medio de esta adversidad no que se destruyan porque no fuiste no se hizo esto para que ellos Padre Santo descaigan sino que todo lo contrario para fortalecerlos levántalos Señor que no tengas miedo pase lo que pase que no tengas miedo Tú estás en control entendamos no Señor Tú estás en control y te pido que hable a mi corazón hable al corazón de cada una de estas personas y nos prepares siempre para poder sobrellevar batallas Tú no prometiste victorias Señor y las victorias sean solamente si peleamos Padre en el nombre de los ciudadanos fuerza para pelear así como hiciste con Josué damos la valentía Señor aquellas personas que se alejaron de Ti por los momentos adversos que están viviendo hoy habla a su corazón que vuelvan a casa que vuelvan a Ti Señor para que ellos sean fortalecidos que no luchen solos porque Tú Padre Santo estás con nosotros siempre Tú nunca nos dejas como dice Tu Palabra Señor aunque Tu Padre y Tu Madre te dejaran con todo Jehová te recogerá las dos personas más importantes en esta tierra si te llegan ellos a dejar Dios te dice yo te voy a recoger yo no te voy a abandonar estaré contigo todos los días dijo Jesús Juan 10.10 hasta el fin Padre te conocemos y te agradecemos te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús Amén vamos a despedirnos con esta oración Eric alzo mis ojos de donde vendrá mi socorro alzo mis manos de donde vendrá mi ayuda nunca te olvides mi socorro viene de ti mi ayuda viene solo de ti no te voy a despedirnos no te voy a despedirnos